Buenas noches familia, bienvenidos a este nuevo programa Fuera de Lugar. Qué programón, qué placer tener un amigo, no quiero ni presentarlo porque para mí es un referente, es todo. Jai, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias, no es a mí que estás diciendo, muchas gracias. Estoy en una mezcla de emociones que no puedo describir en este momento, así que te propongo que sigas presentando. Gente no tan hermosa como yo, pero un poco menos agraciada. Pero más talentosa, ahí te maté, ¿no? Fuerte el aplauso para nuestro compañero conductor Bernardo, qué grande. Bernardo. Qué divino. Un abrazo grande para Oscar Bottinelli que nos ve siempre. Le mandamos un beso grande. Estamos muy contentos porque hoy tenemos a un artista, yo diría que es un rockstar que hace música, que hace música tropical, pero es un rockstar. Es un tipo con más de 30 años de trayectoria, que se crió entre músicos, que arrancó en Carnaval de las Promesas, en los Pepinitos, en los Patitos Cabrero, que hizo Carnaval. Que estuvo en la Cumana, que estuvo en la Caribe, que es auténtico, que tanto en su forma de vida como en su música es auténtico. Que no lo mataron ni las balas, ni la noche, vamos a ver si fuera del lugar, si sobrevive fuera del lugar. Que no es fácil, ¿eh? No es fácil. No es poca cosa. Fuerte el aplauso porque hoy Martín Quiroga nos visita fuera del lugar. Lleguerá el propio Quiroga, el propio Quiroga. Qué divino esto. Muchas gracias, ¿no? El agradecido soy yo estar compartiendo con ustedes aquí en fuera del lugar este hermoso programa. No mientas Martín, que viniste obligado. Tengo toque, ya le dije. ¿Cómo estás Martín? Bueno, bien, también, bien, bien. Bien, contento. La parte laboral viene bien. Acabo de confirmar mi vuelta a España en el 6 de agosto y nada, acá en Montevideo y en el interior trabajando bien. No, más o menos, no tanto. ¿Vas el 6 de agosto para España? Sí. Déjame algo que voy el 20. Déjame algo. Qué divino esto, no sabíamos que el 20... El 20, el 20. Qué bueno que nos lo avisás así, ¿no? Así nos lo avisás acá. Me lo confirmaron hace un rato, de verdad, sí. Martín, es impresionante la presentación ya que hizo Bernardo, todos los lugares por los que estuviste, o sea, no te queda prácticamente nada por hacer. Además de eso, también dijiste publicidad en televisión. Contame un poco eso. Para una marca que no importa, no sé en qué andan, pero... Hice un comercial, sí. Una marca de motos que no importa. Una marca de motos, pero contame la anécdota, porque parece que fue un poco... Sí, una marca de motos muy conocida y filmé un comercial, que tampoco estaban los planes, pero bueno, surgió la posibilidad de hacerlo y se hizo. Y estuvo bueno, estuvo bueno. Al mes tuvieron que bajar el reclamio porque tuve un accidente y ya no... Y eso que me dijeron, no podés tener problema en la calle porque si no reclamé el contrato. Mientras no me arranqué en plata, le dije, ya está. Ya está. Que pase lo que sea. Y sí, hice un comercial y grabé una serie de televisión que sale ahora en junio. ¡Apa! De Argentina, con actores argentinos. Hay capítulos acá y seis en Buenos Aires, filmé. ¿Te puede contar un poquito eso? Te va, contanos de qué... ¿Hay derecho de, cómo se llama eso, de silencio? Ah, no se puede decir. Ah, silencialidad. Ah, silencialidad. No les vamos a poder contar. Bernardo, pero el seis ya sale, ahora en estos días me confirman un lanzamiento de los actores que participan en el tanto de allá como acá, con un elenco muy bueno, Miguel Ángel Rodríguez, Gastón Paul. Más o menos. Divino. ¿Ando viste flojo? Yo no los vi a ellos, pero están. Era como un muñeco ahí. No, no, sí, sí, estaban los banners. Las fotografías. ¿Y esa vez están, sí, sí. ¿Cómo te sentiste? Me sentí cómodo, me sentí bien. Claro, ¿no? Está bueno y raro, pero es como todo laburo, cuando le agarrás la mano, pinta lindo, sí. Y tengo la posibilidad de ir a grabar a Buenos Aires seis meses, la segunda temporada, y todavía no contesté, no di el ok. Que por el momento es no, pero me encantaría, pero por el momento es no. ¿Y por qué es no? Y por la simple razón de la orquesta, que la orquesta la tengo todo el año y tengo seis familias atrás que necesitan de esto, ¿verdad? A no ser que ponga vídeo, un amigo que es parecido y lo pongo a cantar. Sí, gracias a ti. Pero después yo voy a hablar de los Toyanoff. Es muy difícil. Por lo que se parece lo pones ahí. Martín, ¿y te pones nervioso? Tenés que actuar, por ejemplo, tenés que hacer un papel. ¿Te pones nervioso? Porque yo tengo la sensación, te veo a vos que sos un loco que lo subo a un escenario, le pongo a cien mil personas y se agranda. Le dejo de achicarse y se agranda. Pero no, distinto la actuación. Es otra cosa, por eso. Es otra cosa porque... ¿Qué te pone nervioso? Y todo, porque todos te hablan. Hay muchísimas personas encargadas de... Como acá que hay sonido, iluminación, pero bueno, allá hay... Algo diferente. Triplicado. Y hay un director que te mira hasta el mínimo gesto que no le gustó, él te dice, ponés la cara. Y cuando estás en, tenés que hacer lo mismo y decir las mismas palabras. Y a veces, claro, como todo, una cosa es cantar, otra cosa es actuar. Y la cara dice lo que uno habla. Tenés que expresarlo más bien con gestos y no se puede mirar una cámara. Uno nunca mira cámara. Acá sí se puede, pero en la ocasión no. Me gusta porque dio todo, yo que vengo del audiovisual, dio todos los tips. O sea, es para llevarte a una clase. Porque sin darte cuenta dijiste todo lo que hay que hacer en un rodaje. Ya es actor. Lo poquito que aprendí fue eso. Aparte, dirigido por excelentes profesionales y uno que tonto no es, no me costó mucho. Pero igual tiene esa arenalina de nervios que, como decía Bernardo, que no lo veo. Cuando te sacan del lugar, ¿no? Como está todo el mundo esperando ahí, está todo el mundo esperando que saca todo bien, para no repetir. Claro. Y luego decía, vamos, toma 15.400. No, y entonces, no se mera más para que saca todo bien. Yo tengo, perdón, ¿no? No, por favor. Una pregunta que a mí es como que me incomoda un poco porque, bueno, en el caso con Martín, hay una amistad, una relación que va más allá de lo musical. Nosotros incluso el viernes de mis cumpleaños, yo vivo a los de él. Sí, claro. Lo visitamos entre familias. O sea, hemos tenido trato. Es más, tengo una foto, un 24 de diciembre de Navidad contigo. Tenemos una. Laburando. Laburando en un camión de basura. Eso es la tendencia. ¿Cómo es? Porque mucha gente está acostumbrado a verte acá para allá a las corridas. ¿Cómo es Martín Quiroga? ¿Cómo es la vida de Martín Quiroga? ¿Qué hace Martín Quiroga? ¿Qué le gusta? ¿Qué le divierte? ¿Qué lo pone triste? Uno está acostumbrado siempre a verte, incluso la gente, a las corridas en la noche. Por llamarte de una manera, te tiene como Batman, el caballero de la noche, siempre de gira de acá para allá. ¿Cómo es Martín Quiroga en la intimidad? No hablo en la cama. ¡Epa! Y no prometes cosas que sabés. Hay cosas que hicimos, ¿cómo es la vida de Martín Quiroga? Pienso que cotidianamente lo mío es mi hogar, mi familia, eso lo he adoptado hace cuatro o cinco años que me pusieron las pilas y comprendí que había otra vida más allá de la joda y de los boliches, de los amigos, que hay otra vida que es más importante que esa. Que es bueno vivirla para saber que es más lindo estar tranquilo que estar todo el día sin freno. Y nada, mis hijas van a la escuela, yo no la llego porque la vienen a buscar, viene a buscar una camioneta, pero las apronto y son grandes ya igual, les aprontan ellas, yo las miro y les doy el visto bueno. Esa minifalda no, la otra. Qué importante esto que decís, o sea, es algo, yo me acuerdo cuando estuvo acá el pelado Cordera, que una de las cosas que hablábamos, en realidad fuera de cámara, y en cámara también, que en un momento el disco, en un momento llené River, habían 75 mil personas mirándome, aplaudiéndome las remeras con mi cara, y cuando salí del escenario, estaba vacío. Y a veces hay como espejitos de colores, que uno, ah, quiero llenar esto, hacer esto, y después cuando te das cuenta, no es que eso no sea importante, eso también puede ser importante, pero hay otras cosas que a lo mejor al final son las más importantes. Y sí, y pienso que es así, todo tiene su momento, y de última a todo ser humano le corre sangre en las venas, y tarde o temprano te cae la ficha. Martín, te criaste entre músicos, ¿no? Entre guitarras, bohemia, vos ya de... ¿En qué momento de tu vida dijiste, yo quiero ser músico, quiero ser cantante? ¿Cuándo te hizo ese clip? Vos sabés que ese clip no me cayó, cuando quise acordar, ya andaba arriba de un escenario. Pero sí, fui criado con mi viejo, mi viejo un tipo laburante, pero muy bohemio, un buen guitarrero, buen cantante, y yo le hacía el do. Se ve que después, con lo grande comprendí que era para que se lo jara salir mi vieja, y me decía, voy con el nene, voy con el nene, mamá. Mi vieja comía, el tupper. No sé, me dejaba dentro de tuche la guitarra y no lo veía. Andaba dormido. Andaba así, entre muchas peñas y muchas comidas de gente mayor, y yo andaba entregado ahí. Y empecé a... Me prendía con mi viejo y después ya empecé a estudiar guitarra, pero empecé con mi viejo, ese fue mi error. Se pensaba que yo era, no sé, Pelé. Le erraba y decía, así, no, te dije que no, bueno, no toco más, agarré, tiré la guitarra de la mierda, nunca más. ¿Qué cuentas pendientes tiene Martín Quiroga? Trayectoria, has realizado espectáculos, conciertos grandes, hablo tipo de cabello internacional, por ejemplo, no es poca cosa llenar un teatro de verano, no cualquier artista se consagra o tiene el público como para decir, me pongo en cartelera en el teatro de verano. ¿Qué cuentas pendientes tiene Martín Quiroga como artista? Si me apurás, Damián, con la pregunta, pienso que yo tengo más de lo que pensé, tengo más alegría de las que pensé poder tener. Ya de hecho, subirse a un avión, acá que están cerrados el circuito, es verdad, ir como solista, o sea, que vas vos, Martín Quiroga, no va 20 nombres para un relleno. Y eso son cosas que no pensé vivir y me tocaron y pa, está salado. Está muy bueno. Ir a otro continente está muy salado. Que uno no sabe lo que, no conoce de uno. España, por el idioma, es más piola. Pero Estados Unidos te volvés loco. Está bravo esa, ¿no? ¿Lo querés? ¿Lo querés? ¿What? Es bravo, ¿no? La música tropical, ¿la de antes o la de ahora? La de antes, por lejos. ¿En el sentido de...? ¿Por qué? En todo. Sabemos que ahora hay poco boliche, hubo una pandemia y todo. En todo, en todo sentido. Desde los boliches hasta la gente, la educación, se vivía otra cosa. ¿Y en lo profesional, o sea, hablando de, digamos, de talento? ¿Cómo ve las bandas de ahora, los cantantes de ahora? Es complejo, porque veo, o sea, todos sabemos que hay gente que está pegando muy fuerte y tiene dos temas grabados. Y uno que cantó 30 años y ellos tienen dos temas grabados y están allá arriba y cobran 200 palos, 300 palos. Pero estos se piensan que es soplar a ser botella. Y está. Y me encanta, ojo, los aplausos porque son uruguayos. Ojalá nos pase a nosotros y le pase a mucha más gente uruguaya, sí. Pero la trayectoria de antes era mucho más sacrificada, era más lindo, había que pelearla más. Ahora va dejo cerrado, se entraba en una camioneta, en un auto y... Y el éxito también se valoraba más de alguna manera. Por supuesto. A ver, te hago una pregunta que tiene que ver con eso. Hace un ratito, Bernardo, te preguntaba cómo fue que llegaste y vos dijiste un día estaba arriba del escenario, que no te diste cuenta. Ahora, hubo un día que llenaste un teatro, hubo un día que dijiste, ok, estoy empezando a tener éxito. Empezó a funcionar esto, más allá de la posibilidad de tocar, empezó a llegar el éxito. Sí. ¿Cuándo fue ese día que vos miraste así y dijiste, apa? Cuando dejé de integrar delanteras de muchos cantantes, o sea, antes no había solista. Eran orquestas de hasta de seis cantantes. Y entonces, se destacaban todos, sí, pero cuando la orquesta es tu nombre y sonora tanto, en este caso Martín Quiroz y su selección, es todo, el fútbol pasa por mí. Y antes, de repente, bueno, tengo antecedentes que faltaba, faltaba, solo yo, a mí solo me nota, faltaban todos. Faltaba yo y me daban con un caño. Y la orquesta sonaba igual. En este momento, si falta Damián, a la orquesta de él, no tocan. Y si falto yo, no tocan, no cantan. O sea, no hay orquesta. Y comprendí que tenía el apoyo de la gente, que tenía la facilidad para integrar, largarme como solista y me largué como solista. Y ahí me vino todo, imágenes de lo que es ser delantera, cabeza de una orquesta. Martín, dijiste fútbol, te voy a agarrar la pelota y te voy a cambiar de frente. ¿Qué pasó? ¿Te hago dos caños? ¿Qué pasó con el mayor tricolor? ¿Vos tuviste siempre? Siempre estoy para Nacional. ¿Tuviste gratis? Siempre. Siempre gratis. Más de manguearle de frente, lo digo yo, más de manguearle un camperón, una camiseta, que no me faltan. Es que es normal siempre, cuando uno va con un cómodo. ¿Y qué pasó? Tuve un cruce de palabras con la gente, de la organización y no me gustó cosa que hicieron en el último festejo que hubo privado, que se pagó muy bien a artistas que ni siquiera hincha Nacional eran y cuando me llamaron este les dije, mirá, yo te voy a cobrar, yo soy hincha Nacional, te voy a cobrar. No, pero acá se va de montafuito la vida, le digo. Y cuando está la plata, llevan a artistas y le pagan con la plata de Nacional, porque es la plata de los socios y la gente que paga, le pagan a hincha Peñarol, que le están dando la plata a Peñarol. Ahora no voy, ni por plata ni sin plata, no voy. Y la hincha armó un revuelo que, gracias a Dios, le manda un saludo grande a toda la hincha Nacional, ya de paso. Yo sé que no te gusta mucho ver... No, yo sé. Está ahí, pero está. Y bueno... Como me gusta este momento. Y me reapoyaron y... Impresionante, Twitter, las redes explotaban. Había, en una red que no me acuerdo cuál era, había 106 comentarios, eran 102, decían Quiroga, y a la puta, no leo más. Ah, bueno, hay algo que Jai te preguntaba recién sobre el éxito y me parece que vos hablás como con agradecimiento de lo que te ha tocado vivir, de la vida, que a veces está divino, que es lo valioso de la vida, porque hay gente que nunca está conforme, tiene todo y nunca está conforme. Pero me parece que si algo te podés palmear el pecho, que la gente te quiere, ¿no? La gente a vos te quiere. Sí, 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 sin duda. Eso también, esa ficha me cayó hace un tiempo también. Yo agradezco estar vivo, porque tuve una semana un poquito más en CTI y salí, salí, el apoyo de la gente me lo demostró y muchos colegas también que se acercaron y ahí uno realmente mide las consecuencias de estar vivo, ¿verdad? que vale la pena, que no es todo un riesgo, no es todo... No es todo jugar límite de la roja, ¿no? Es un día la ve y con eso alcanza y sobra. Pero es lindo, es lindo vivir. Se aprende en esos momentos, ¿no? Los más bravos son los que más dejan. Muchísimo. Cuando te estás yendo decías, ¡Ah, mierda! No tengo ganas. Me acuerdo que lo fui a visitar. Verdad. Hablamos pronto y claro. Recibió un balazo, fue por la zona del pecho, ¿no, Martín? Sí, en el de mi tórax. Que nadie se explicaba cómo estaba vivo. O sea... Sí, me perforó diafragma de estómago, guía y pulmón. ¿Y un mes después estabas? A los 25 días andaba tirando Willy en el Maciel. Qué animalito, ¿no? Irrumpirle. Tranquilo. Sí, sí. Excelente también el trato que me dieron. Yo destaco algo, ¿no? Y se lo quiero preguntar. Hay cosas que hace Martín de la forma de vestirse hasta ponerte, bueno, yo no puedo quejar, pero subir con vapor, con camiseta de fútbol, bueno, e indamais. Que la gente le gusta, lo respeta y lo admira. Entonces yo digo, oh, si la mitad de las cosas que hace Martín Quiroga la hiciera otro cantante, por ejemplo, yo, o sea, me pongo la bolsa, yo creo que no me las permitirían. ¿Qué es lo que vos sentís que te hace diferente al resto? En ese sentido. De que hay cosas que vos podés hacer. Yo te digo como una especie de Héctor Lavó, pero acá en Uruguay. Héctor Lavó era así totalmente, artísticamente era un fenómeno, pero bueno, tenía más noche que un sereno, se lo comparaba como que era un bardo que esto que lo otro, porque donde había Ligo estaba Héctor Lavó, donde pasaba algo estaba Héctor Lavó. Y bueno, y acá me pasa con Martín, por eso te pregunto, ¿qué es lo que vos sentís que te hace diferente al resto? O quizás de que la gente te admira y te sigue queriendo con la modalidad de vida, o sea, que tenés vos, de caer así nomás con camioneta de fútbol, o sea, de ser como sos. Pienso, a mí pienso que es la manera que fui toda mi vida, hablo de carácter ni bueno ni malo, o sea, yo me llevé siempre con todo el mundo, cero estrés, cero problema, incluso siendo hincha nacional, a mí pasan hincha Peñarol y me dicen, ¿lo vamos arriba a Peñarol? O a Gina, ¿aguanté Peñarol? ¿Cómo no? Yo soy bolso, y nada más, y cada loco con su tema. Problemas tenemos todos, soluciones necesitamos. Y uno fue siempre así, caminé en todos lados, camino en todos lados, no hay, como le dicen, zonas rojas y eso, para mí no hay nada de eso, porque uno respetó toda la vida para ser respetado de grande. Giladas, te podés comer, garrones te podés comer en cualquier lado, lleno de garrones hasta la noche. Y si a veces te agarran mal parado, muy posible que quedes involucrado en esa gilada, pero eso solo por estar en el lugar y momentos que no tenés que estar, nada más, pero la gente me quiere por como soy yo. Yo me saco 200 fotos en el baile y 200 en una cancha. El otro día fui a Gran Nacional, me tuve que venir el primer tiempo. Tengo un video que hay cola de gente, y la gente gritaba, adelantada, ¡Oh, déjalo en paz! ¡Déjalo en paz! Y yo miraba el partido y le saco una foto. Miraba el partido y te ganamos. Y no me molesta, no me molesta. Me molesta porque si alguien te pide una foto, no la pide para descansar, la pide porque la quiere. Quiere tener una foto contigo, no es un capricho, si te vea y sos referente, vamos a sacar una foto. Y vos le decís que no, empezás a arrestar. Empezás a arrestar, porque ese le va a contar al otro, ¡Oh, te metes un tío, a este, no te sacas una foto! Estás chiquito. Y ahora, vos sabés que me he ido al lugar, es que tengo Kai Catering conocido, pero no puedo ir a saludar a las muchachas ni a los mozos, pero son amigos, compañeros. Y el otro día tenía 15 minutos y me fui para la cocina de un local y me puse a hablar y a ponerme al tanto. Bueno, me vine a poner el día, hoy sí, ah, parecía que habías cambiado, que no sé qué. Claro. Que no puedo, ando al palo, palo y palo. No voy a cambiar, tengo hambre, hacerme algo. Y obvio, colegio, hacerme una viandita para mañana. ¿Cómo ha venido de tiempo, gatito? ¿Cómo estamos bien? Vos querés comprar cualquier coleccionable, no sea algún fungo, cualquier cosa que se coleccione. Y esta magia, ¿qué es esto? Esto es mi, que es la que tengo esto en la mano, viene y me hace un daño. Esto es de las mejores cosas. ¿Y sabes dónde queda Colectules? No sé dónde queda. Ah, me muero, ¿dónde queda? Paz, que es esquina 18 de Julio. Así es. Y no solo ahí, si sos de la costa y sentís que te queda lejos, que para mí no, pero si sentís que te queda lejos, en el shopping costa urbana también tenés local de Colectules. Te voy a decir que la verdad es que yo ya sabía todo eso, pero querés saber si lo sabés. Así que si vos querés comprar un coleccionable, vas, yo no sé si ya se pusieron sobreimpresas o no, así que vas a Baje 68 o el costa urbana y te llevas cualquiera de estas maravillas que son lo más grande que hay. Pero qué lindo, qué lindo Colectules, Qué maravilloso. Martín, hablame de la noche, ¿qué es la noche? Soy yo, te dice ahora. Soy yo. Es Drácula, la noche es Drácula. ¿Le hablo? No, la noche, el diablo está todo el día, 24-7. La noche, para mí es divina, a mí me encanta. Cuando cae el sol me encanta. Porque sí, porque hay otra clase, hay otro olor en la calle, otra movida y cuando cae el sol mucha gente está regresando a sus hogares, ¿no? Pero a su vez mucha gente está saliendo a sus hogares. Hay gente que hasta que no cae el sol no sale y hay mucha gente entonces siempre 24 horas del movimiento tal día pero la noche tiene su swing, tiene su swing. Tiene sus codios, ¿no? También se aprenden muchas cosas. ¿Te gusta el rigor? ¿De siglos? Sí, no, 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 el rigor no tanto pero me gusta la noche. Tiene su pro y su contra pero voy a favor más de las pro que las otras. Y también tiene su propio lenguaje, ¿no? Se aprenden muchas cosas, al respeto. Si querés aprendí, ¿viste? Sí, por eso, para el que quiere, ¿no? Hay gente que aprende cosas malas y después las ejecuta y se quiere matar. No es tan fácil. Ayúdame a repasar un poquito tu currículum. Arrancaste en Carnaval de las Promesas. Carnaval de las Promesas. Los Pepinitos, Los Patitos. Los Patitos. Tu primera orquesta, todo el mundo te asocia con la cumana pero si no estoy mal, Platino Superstar. Platino Superstar, con Walter Perazzo. Walter Perazzo. Sí, Platino. Muy chico, Cinco años Platino. Sí, a los 17 entré en Platino. Era menor porque había salido Carnaval de las Promesas y Walter se acercó a un teatro verano y me dijo, mirá, ¿no querés cantar y probarte en una orquesta? Probarte, me dijo, probarte en una orquesta de música tropical. Yo nunca se me había acusado por la cabeza. En ese tiempo era Caribe a morir. Caribe, el cubano, la cubana. Y le digo, bueno, venía de cantar, dije, bueno, me levanté en un ensayo, me hicieron una prueba, fui de vuelta la semana siguiente y quedé, quedé en la delantera. Se habían ido los torres en ese tiempo de Platino. Después lo cruzaste en la cubana. Y después compartí con ellos. Pero antes de la cubana fue Caribe o fue después de... No, yo me fui a Caribe. Tuve dos años, del 98 al 2000 en Caribe y en el 2000 me fui para la cubana. Y ahí me instalé. Ahí tiré el ancla y quedé. Sí, la cubana, para mí, como en acá, la orquesta es mi camiseta, la tengo abajo siempre. Fue como una segunda madre, ¿no? Porque una vez, otra, el recordado Néstor Román, el flaco, que Dios lo tenga la gloria, un fenómeno el flaco. Lo hice agarrar mil rayetas, creo que se fue porque yo lo aburrí. El pobre flaco. Me corría por todos lados el flaco. ¿Qué? Después de la cubana estuviste, si no estoy... Después había dejado de cantar y se me acercaron, tenía muchas propuestas de orquesta, pero yo ya no quería nada, estaba en otro cumpleaños yo. Y este... Bueno, apareció uno, justito, Barra de la Reluctación, la tentación. La tentación. La tentación. Y me ofrecieron buena plata, en ese entonces firmaba con 10 pesos por día, por tema, 10 pesos por tema. Y se me acercó y me trajo un contrato, bueno, me voy a tirar, me voy a cantar de vuelta, me había dejado de cantar, creo que dejé seis meses, siete meses, no mucho tampoco. Y firmé con la tentación, pero era la tentación con Martín Quiroga, a eso me refería, la tentación con Martín Quiroga. Le hice esos seis meses, la orquesta siguió un tiempo más y se desarmó y hice lo mismo con la plenitud. La plenitud. También era la plenitud con Martín Quiroga, después ya fue Martín Quiroga con su selección, pero hice eso y después volví a la cubana. Y si tuvieses que revivir un pasaje de eso, ¿cuál elegís? La cubana del 2002. ¿Quiénes estaban? Estaban los hermanos Torre, Daniel y Seba y Pablo Porcín. Pablito. Pablito Porcín. Tomaba colé, Pablito. Hasta que entró la cubana. Ahora volvió, ahora volvió, ahora volvió, volvió a colé. Ah, volvió a colé, no era mal. Sí, sí, le mandamos un beso. Mariel Barosa, colé, colé. Me está haciendo señas, mi amigo. Gatito. Sí, está haciendo señas, unas señas que son imposibles de entender, pero que entiendo yo que significa que nos vamos a una pausa. Bien. Entonces, dos minutos o dos, siete o un minuto cuarenta es lo que va a durar esta pausa, vos nos esperás y ya volvemos. Oportunidad, del latín op, Asia y portus, puerto. Hacia el puerto van las oportunidades y desde ahí llegan a todos. Estamos trabajando para ampliar la terminal Cuenca del Plata y sumando infraestructura para estar a la altura de los principales puertos del mundo. Para recibir barcos de cualquier tamaño y bandera y así seguir generando oportunidades que queden acá. Terminal Cuenca del Plata. I'd like to taste the real Italian coffee, please. Real Italian coffee. This is the real Italian coffee? Real Italian coffee? What? What? Masque? What? What is the real Italian coffee? I don't know. Is it espresso, no? Mocha? You mean black coffee? Cappuccino? Cafe con leche? Americano? Espresso o Americano? On ice? It's called Freddo. Holy shit. She wants the real Italian coffee. She wants the real Italian coffee. You mean flat white? Did someone say instant? That's a game changer. Real Italian coffee? That's amazing. So what is the real Italian coffee? Ah, the real Italian coffee. Lavazza. Why didn't she just say so? Exactly. Muebles Da Vinci. Fabricación de living nacional. Trabajos a medida. Gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy arroba muebles da Vinci o al 098-60069. El mejor lugar para conseguir coleccionables de calidad. Marcas oficiales de primer nivel y productos licenciados. Tenemos de todos los medios y géneros. Figuras de cómics, anime, cine, televisión, videojuegos. Lo que quieras, lo encontrarás acá. Vení a conocernos en Vázquez 1418 y ahora también en Costa Urbana Shopping. Además, podés visitar nuestro sitio web collectibles.com.we. Lo que siempre quisiste, ahora lo tenés. Collectibles. Figuras que cuentan historias. Volvemos, familia, en este último bloque de Fuera de Lugar. Y no hay cosa que más me moleste cuando toman café. Pero no hice ruido. ¿Sabés por qué no hice ruido? ¿Por qué? Porque hay experiencias que son perfectas. ¿Sabés cuál es una experiencia perfecta? ¿Cuál? Tomar café La Balsa. Mirá, te voy a hacer una pregunta, Martín. Decime. En Italia, ¿cuál es el país en Italia, el país que, donde se toma más café Italia en el mundo? Te lo está diciendo. Es color de caballo blanco. Esto. Ya a probar. ¿Y sabes cuál es el país? Y antes, ¿cuál es el café que más se toma en Italia? Exactamente. Es rico. La Balsa. La Balsa. Es re. La perfección. Salud por la gente de La Balsa que hace este café. No es un café, ni cualquier café. Hablamos, Lescano. Es el mejor café. Es más. Está rico. Si querés, te lo es la borra. Te deja bigote, te deja bigote. Café La Balsa. Es perfecto. Y muy rico, de verdad. Muy rico el café La Balsa. Nosotros tomamos amedad. Esto es lo más rico que hay en el mundo. Cargame dos camiones. Dos camiones, cargame. Martín, si alguien te quiere contratar, o sea, porque después, viste, ahora agarramos un balaje, empezamos con los chivos, con el regalo y nos olvidamos. Si alguien te quiere contratar, ¿dónde tiene que hablar? Hay regalo. Hay regalo. Siempre hay regalo. Esa es la parte que me gusta. Acuérdate, donde vayas, llévate algo. Cero kilómetros. Bueno, para contratar a Martín Quiroga y su banda en vivo, su selección, tenés que llamar al 095-763-098. 095-763-098. Carlitos Bañato te va a atender de la mejor manera posible. Siempre con la dirección de Leonardo Toledo. Qué grande. Un beso muy grande. Le mandamos a Nardo y un beso muy grande también a Carlitos. Gran trabajador, muy profesional. Ayer estuvimos hablando justamente y, bueno, fue el que nos hizo posible que Martín pudiese estar hoy acá con un C.R.A. Sí, él es el que hace posible que yo haya llegado. Él y junto a mi señora que está por ahí, que haya llegado a muchos lugares que antes tenía la puerta con seis cerraduras. Bien. Eso tiene que ver también con eso que contabas. Tiene que ver quizás con eso. Viste, cuando entra la gente, se lo siento, así era yo. Entraba y hay otra puerta, hay otra puerta, hay otra puerta. No terminaba. ¿A qué lugares tenía? ¿Qué lugar, por ejemplo? Y la Avenida Italia para este lado. ¿Sí? ¿Por qué no entriste en el Solís? Sí. ¿Cómo te fue? Bien, divino. Hace poquito también fui a... Conocí pilas de teatro entre el año pasado y lo que va a este. Estuve en la trastienda. La que lindo. Fui a cantar un par de tangos con mi amiga Francis Andreu. Qué lindo. Grande, grande. Grande, Andrés. Y canté un par de tangos con ella ahí. Tremenda experiencia también. Tremenda, tremenda persona y músico excelente. Profesional, total. Y estuve en la trastienda, estuve en el Solís. Estuve, he conocido pilas de lugares que nunca me imaginé ni como espectador, te digo. Qué lindo. Has tocado mucho casorio de jugador de fútbol también, ¿no? Sí, tengo mucho fútbol. Son lindas experiencias, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, tengo. Me gusta ese sí, sí, sí. Te sacan alguna... Y estás pensando, esta no la puedo contar, no la puedo contar. Te sacan alguna anécdota divertida ahí. No. Genial. Una vez me acuerdo que, una anécdota cortita, había venido la selección de un partido de eliminatoria y habían venido todos para, como tenían otro partido, habían venido todos y habían venido a la casa de Tabaré y Udé. Que de hecho se pasó, se iba a Europa en ese tiempo y fuimos, tremenda casa, 170 cuartos, había pool y estaban jugando al pool, Cavani que comió, Cavani y Suárez comieron al pool. No sé con quién jugaba yo. Y en una me dice, y Tabaré me dice, sabe que soy internacional, él se iba de nacional. Me dice, vení y subí, Martín, subí que te voy a hacer un regalo, no sé qué. Y abrió el placar, ¿no? No sé, parecía la tienda Umbro del show. Y empecé, pa, pa, me miraba así. Cuando agarré todo le digo, ¿qué, era una cosa sola? Ay, claro. Y me dijo, lleve, lleve. Lleva, no va, muy bien. Así me fui, me fui así. Martín, ¿un referente de la Tropical de Tuparo? Chato. Me encanta el Chato. El Chato y el Ale son los cantantes que más me gustan. Tuvimos con el Chato en el solido, un crato, es más, el Chato estaba en el camarín. Haciéndonos coro, el Chato. Haciéndonos coro, el Chato, increíble. Después se lo hicimos a él igual. Y después se lo hicimos a él. Yo tengo una pregunta, vos compartiste camarín con alguien que está acá y no es Bernardo ni yo, o sea que queda el escánero más. Contame, ¿cuáles son los peligros de compartir el camarín con el señor Damián? No, preguntame a mí cuáles son los peligros de compartir camarín con él. Ahí no nos da el programa, padre. Dos a cero por ti con Damián Lejano. Compartimos camarín en el Sodre el otro día. Precioso estuvo. Miro así dentro, Damián Lejano, Martín Quiroga. ¿Por qué no voy arriba en la marquesina, le digo? Teníamos un catering y una botellita rojo y cosita. Damián cantaba antes, yo fui después del canto de él y después canté yo. Entonces cuando él se va a cantar, dije, está, a este lo voy a cagar. Agarré, le dejé la caja de Johnny, le puse una botella vacía que había Coca-Cola adentro, ¿no? Y la botella la escondí en el placar. Pero el hombre más bicho que yo. Es como los perros policías. Más bicho que yo. Me llevó la botella, Vicky, mi campera. No le digo más, rúbate algo. No le digo más, rúbate algo. No te voy a dar, sí. Ahora, tengo una pregunta. Hace un rato dijiste que estuviste seis meses fuera de la música. En otro cumpleaños, dijiste, en otra cuestión. ¿Qué pasó esos seis meses? Porque está bueno para saber que después volvés al mundo de la música. Sí. ¿Qué pasó esos seis meses? No, no volví a mi casa, no voy a volver al mundo de la música en ese tiempo. Anduve, anduve, gira. Melmac. Anduve por todos los planetas y mal. Mal. Pero también logré sobrevivir, curarme y seguir para adelante. Bueno. Pero no me olvido, ni nada. ¿Sabés lo que estaba pensando cuando te escuchaba hace un ratito? Hay algo que me rompe un poco las bolas, que es esa cuestión de, ah, Martín Quiroga ha roto, viste, reventado. ¿Y sabés lo que me acordaba? Una nota que le hacen a Luca Prodan hace muchos años. Que el periodista le dice, ¿te molesta que te digan reventado? El loco le dice, ¿reventado sos vos? Yo reventado, yo laburo todo el día. Yo hablo cuatro idiomas. Yo fui al liceo con el príncipe Carlos, le dice. Y salvando la distancia de cada país y cada músico, estamos hablando de un tipo que arrancó la música a los 15 años y tiene 40 y algo y hace 30 años que está laburando sin parar. O sea, hay que ser muy profesional, hay que laburar mucho. Tan pronto no está el hombre. Claro. Vamos a hablar de otros temas, porque hay que estar ahí todos los días para laburar, meter 400 bolichas a cualquier horario, hay que llenar los bolichas a las 5 de la mañana. Entonces, vamos a destacar el arte y el profesional, ¿no? Me parece que... Hablando del arte y de lo profesional, que va acompañado con otra cosa, que es el talento. Por eso, tener arte, ser profesional, disciplinado, pero si no tenés el talento, tampoco lográs el objetivo. A mí, hace muchos años, me hacen una nota. La bici. Que incluso después dieron canciones y eso, que cantaste creo que con el Gucci una canción. En la puerta de un baile que ya no quita cerrar ahora. En la puerta de un baile, donde incluso estaba hablando y pasó la noche que tiraron un par de tiros, ¿vos te acordás o no? Sí, claro. Qué lindo. Estoy haciendo una nota, un programa especial para Martín Quiroga. En ese momento era el baile de moda, ¿eh? Para Martín Quiroga y me dicen que para vos, sacando la amistad que tenés con él, como artista, ¿qué lo hace diferente? Y yo le dije, por eso decía, lo del talento, eso está bueno, ser disciplinado, profesional, ¿qué lo hace diferente? Digo, que él tiene lo que no se compra en la farmacia. Claro. ¿Y qué es lo que no se compra en la farmacia? El sabor, lo que corre por las ventas. Entonces, ¿roto o algo? Sí, roto. Pero lo que no se compra en la farmacia, estés roto o no estés roto, si no lo tenés adentro, no lo vas a tener nunca. Gracias, mi amigo. Qué grande, vos. Qué lindo, vos. Ya está. Un aplauso para usted, Quiroga. Gracias. Hasta luego. Vale, gracias. Yo te quiero, a mí me encanta El Príncipe, ¿viste? El cantante El Príncipe, vos ya sabés bien. Y cuando escuché la versión que vos hacés de Cómo Que No, el tema El Príncipe, yo realmente cuando vi que hacías esa canción dije, qué riesgo, porque es una canción de un tipo, primero que nada que, como pasa en Uruguay, después que se muere, allá arriba, mientras se muere, a medio pelo. Es tal cual, sí. Se murió El Príncipe y pasó a ser el número uno. Y hacer una versión tipo, de este tipo de música, de un tipo que murió. Cabo Pen. Tenías, claro, y tenías todo el riesgo ahí. El tipo tiene una grabación en vivo, que está referente al Príncipe, que vos lo ves de lente negro en un canal, con la viola, y arranca. Los pibes allá en la esquina. Mata. ¿Qué tema es ese? Es que, y cuando escuché tu versión, dije, vos, está divina. Y lo que vos tenés, que ahí me parece, él cuando te presentaba, hablaba de que sos un rockstar, más allá del género que uno toque. Y a mí me parece que hay ciertos cantantes que trascienden el género. Y a lo mejor hay gente que no se siente muy identificado con la plena, y cuando lo ven al tipo, cuando te ven a vos, dicen, ah, mirá. Y tienen un feeling inmediato, y creo que eso también vos lo tenés. Hay una cuestión ahí que trasciende, más allá de que a uno le pueda gustar más o menos la cuestión, vos trascendés esa cuestión. A mí me parece que eso está buenísimo. Tengo esa, ese plus lo tengo de gente con remera de, no sé, de Patricio, de Sumo, de ACC, que me han dicho, vos, no estoy ni ahí con la cumbia, pero ni ahí. Pero a vos te banco, Martina, a vos te banco. Pero mucha gente, gente maluca, hippie, de todos los estilos que los puedan encontrar, me han parado en la calle y me han dicho. Vos, no estoy ni ahí con la plena, con Caribe y Mechú, bueno, todo eso. Pero con vos está todo legal. Eso es carisma también, ¿no? El carisma es algo, un poco lo que decía Damián, ¿no? Le agradezco, le digo, gracias. No, pero el carisma también no se compra en las farmacias, es algo que la gente, ¿viste esa gente que es magnética? Que la gente lo sigue, le gusta, lo quiere, aunque no le guste el género. Y sabés que, perdón, ¿sabés que no se compra en las farmacias tampoco? No me digas que Fresh Cut. Porque me lo pidieron, mirá cómo me están pidiendo. Porque te veo muy bien peinado, Javi, ¿eh? Fresh Cut, sí. Estás mucho más lindo que ayer. Queda en, aparte, queda en Boulevard Artigas y Penco. Boulevard Artigas y Penco. ¿Puedo ir? Sí. Qué lindo te dejaron, ¿eh? Me notás cuando gamba. Y vos vas ahí y hay gente que queda mejor y hay gente que queda peor. La mayoría quedan mejor cuando van al Fresh Cut y es esta magia que vos vas y es... Fresh Cut. Fresh Cut. No soy lindo, tengo buen corte de peor. Exactamente, que es lo que me pasa a mí. Qué es loco. Pero agradecerle a la gente de Fresh Cut que aparte toda la onda y semana tras semana no... Porque hay que hacer magia para dejarte... Ya hablando de Fresh Cut y de Chivos, ¿por qué no les regalamos ya, no? Regalarle... Regalito que después será como pedrada. A mí me parece... Porque se nos está yendo la noche y tenemos Mate Arte, mirá. Mirá esta maravilla. Tu mejor versión. No sé si tomó Mate Arte, pero no tomó Mate Arte. Sí, tomó sí. De Paisandú, ¿eh? Mirá ese Mate Arte. Mirá esta maravilla. Llegan de Paisandú. Impresionante. Mate Arte, tu mejor versión. ¿Sabés cómo curarlo? Después te explico. Esto... Tanto no sé, tanto no sé. Matearte.uruguay en Instagram y en Facebook lo seguís. Hermoso. Y son realmente... ¿Te puedo guardar un whisky? Mate Arte.uruguay en Facebook, en Instagram, contacto 091-67-4231, mateartes.ventas, arroba gmail.com. Dami, ¿se pueden curar con whisky los mates? Te devuelven el whisky. ¿Qué verdad hay en la cura del mate? Se puede, ¿eh? Yo siempre le digo a mi mujer, esto se cura con whisky y me... Si Damián le devuelve un whisky que le choreó, puede curar el mate. Lo iba a curar, le iba a decir a la gente que me regalen un Mate Arte, que me regalen una botella de whisky. Un whisky, claro. Damián tenía mucho mate para curarlo. Se veía que había pasado por Mate Arte y tenía que curarlo, entonces... Claro, era esa el escano. Martín, si hay un artista, un adolescente que quiere iniciar su carrera, hay muchos que les gusta la música tropical y realmente quieren hacer el camino correcto, no el camino rápido de ir a los cobras, hacer cosas, para perdurar un año. Si realmente quiere hacer las cosas bien, Martín Quiroga, referente, con más batalla que una taquería, con más raya que un tigre, con todo lo vivido, a pesar de que no sos viejo, pero tampoco sos un guacho, vamos a hablar pronto y claro. ¿Qué le decís? Mirá, Damián, yo no me considero nadie para darle consejos a nadie. Lo que puedo hacer es opinar, dar una opinión. Y hace mucho que veo que la juventud viene muy acelerada, no hay freno. Lo que yo la haga de las cosas que pasan hoy, nunca lo pasaban antes. Que bajen un cambio, yo qué sé. Que descubran la vida, pero que bajen un cambio. Es como Dios le dio el camino a cada uno de hacer lo que quiera, pero tampoco va para matar a nadie. Y quieren robar, que roben, pero no maten a nadie, Burice. Quédense inquietos. El que quiere laburar, que labure. El que quiere robar, que roben, pero que no mate a nadie. No va a pasarle la vida a nadie. Y hoy por hoy está pasando eso, que se matan como si, no sé, toda la vida por una gilada de repente. Pero las guerras son guerras. Yo viví toda la vida entre guerras, pero yo nunca la tuve porque, gracias a Dios, es como te digo, toco para cualquiera de los bandos porque lo mío es neutro. Mi misión en la orquesta es hacer bailar y divertir a la gente y no me interesa que gente sea. No me interesa la religión, ni raza, ni cuadro político. Cada loco con su tema, pero el fin de un artista en realidad es dar de sobra viendo a alguien satisfecho. Ya está. Para no ser consejeros, das buenos consejos. No, no es consejeros, es una opinión. Una humilde opinión. Una humilde opinión. Una sugerencia. Martín, ¿qué se viene en este 2023? Ya vas a España, se viene la serie, se vienen temas nuevos. ¿Te he visto fotos con gente de la Ferranda Argentina, con el polaco? ¿Te he visto con el elegante? ¿Tenés una relación? Sí, no, estoy por grabar con ellos en breve, pero tanto elegante como polaco tienen la agenda muy... Igual no me desespera, o sea, no estoy Marta Sánchez para grabar con ellos. Me encantaría grabar porque sin duda es impresionante los millones de reproducciones que tienen y sabemos que eso es lo que paga y bueno, sería una buena beta grabar tanto con el polaco como con el elegante. Y siempre que vienen a Uruguay recibo llamados de cualquiera, tanto de ellos como de los representantes de ellos. Martín, estamos en tal hotel, aquel quiere que venga o si no me llaman directamente de los artistas y me dicen Martín, estamos acá, te venís. Y voy y charlo con ellos y siempre estamos en conversaciones de laburo y de amistad. O sea, hemos cerrado mil veces para grabar, pero conozco que ellos están en otro elegante para grabar, creo que pienso que para el 2040 voy a andar ahí. Tiene un hueco. Y no, no, estoy por grabar con ellos, voy a España y pienso hacer un teatro, creo que un vacío, en Paisandú. No está cerrado todavía, pero es la intención de llevar lo que hice por los 30 años en el Teatro Verano, llevarlo al interior. Las redes recibieron mucho pedido de eso y bueno, vamos a ver si se puede hacer realidad y hacer algo grande en el interior. Qué lindo. Y Martín Quiroga para rato, para rato. Hablaste del interior. ¿Cómo son esas giras cuando te vas de gira? ¿Qué es lo que más extrañas en esta nueva modalidad de Martín Quiroga, más familiero, más hogareño, por decirlo de alguna forma? Cuando te vas, ¿qué es lo que más extrañas? Y vos sabés que no se trata tanto de extrañar, es que no sabés con qué público te vas a encontrar. La gente del interior también sabe que no es igual al Montevideo, no. La gente del interior, desde que se baila otra cosa y uno va perseguido con que, va, esto no hay nadie, acá es todo cumbia y vos escuchás y es una cumbia constante. Y la ser plena no tiene el mismo, no vas tan motivado como si cantaras acá en un boliche acá. Pero hace tiempo que ha cambiado mucho el interior, está muy abierto, muy de oreja abierta. Y la gente concurre, llena y aplaude a morir y te ven como algo más, como algo inalcanzable. Y estamos a kilómetros, me invitamos a comer que voy también. No hace falta que vayas a cantar. Y te atienden bien y bueno, el público y lo llenan a todos lados que vamos, todo el interior. La semana pasada estuvo Copla Alta y hablaban de que la frontera entre el interior y Montevideo estaba como más, como diluida, como que ya no había eso de Andes. De alguna forma lo que vos decís, también va en esa línea. Vos que tenés una trayectoria ya de décadas, mirá como te lo digo. ¿Notás eso también? Que ya cada vez estamos más parecidos, digamos. Sí, sí, se está emparejando mucho, sí. Por eso te digo que ya hace un tiempo grande que está mucho, no sé si eso depende mucho por la difusión de la radio del interior, que de repente pasaban 10 temas de Cotopaxi y pasaban un tema del escano, un tema de Quiroga. Ahora está más equiparada la radio y los canales de cable que hay muchísimos en el interior están muy parejos en pasar, te pasan, te van mechando orquesta de plena y cumbia y fusionando ritmos así y están más lisos. Y ahora va y ya la gente, los últimos temas que he grabado, he ido al interior y con poco tiempo de entrenado y la gente los tiene, los canta y entonces eso te da la pauta de que está muy abierto el oído ya para la gente del interior que antes no estaba. Cuando vas a Europa, por ejemplo, ahora en España, ¿con qué te encontrás? ¿Con el uruguayo allá que se te tira encima, me imagino? Te ves venir y es como... España para mí, yo cuando conocí España el año pasado que fui en marzo, España es divino, es el Uruguay cheto. Es Uruguay bien hecho, el Uruguay cheto. Está para romper todo, España mata, mata y sí, muy cobijado por el cariño de la gente latina y más de los uruguayos que tienen una fisura bárbara de lo que les gusta, de esto que les gusta que uno hace y nada, me sentí re cómodo y pasé muy lindo allá. ¿Dónde tocaste allá? ¿En qué tipo de...? Recorrí seis ciudades. Recorrí Palma, Mallorca, Valencia, Málaga, Barcelona, Madrid, Alicante. Sí, que me voy a ir con Fernando con Bernardo y le digo, me falta una, pero no me acuerdo, Alicante. Alicante, qué bien. ¿Y en qué tocaste? ¿Teatros, en boliches? Boliches, boliches. ¿Y la barra uruguaya estaba súper presente ahí? Puesta siempre, entrás a votar. ¿Vivás aquí? Sí. Es que viajar a... Me estoy poniendo un poco en Turuguay, ¿conociste Madrid el año pasado yendo a estos toques? Sí, conocí España. Contame, ¿qué sentiste en el momento? ¿El avión, en la previa, cuando todavía no...? Me imagino el trascender esto, el viaje interoceánico, la cuestión esta, lo gigantesco, digamos, de una presentación en otra punta. Ah, estás de más, sabía, desde que bajaste del avión en el aeropuerto que la gente que encargada de los shows te va a recibir, que ellos son los que te trasladan al hotel, bueno, Damián sabe, te trasladan al hotel, te llevan a comer, tienen tu coordinado todo, de ahí ya para adelante... Y a vos que te gusta la noche, Madrid, la noche de Madrid... La noche de España mata, tenés que ir, Bernardo. Es fuerte, ¿eh? Bueno, en agosto, nos vamos ya... Y nos vamos, bueno. ¿Tacamos pasajes? ¿Cómo no? Tiramos los programas vivos allá. Yo pago el chupe, ¿está bien? No, al revés, pagámoslo, pago el chupe. Te sorprendió. Acabo de sorprender el viaje. Vamos, vamos, carajo, ya está. Listo. Vamos, tenemos canje con la gente, no pasa nada. Ahora que dije, tomar papá el chupe, no puedo. Bueno, está, una recaída puede tener cualquiera. Fuera de la frontera, no pasa nada. Claro, no cuenta. No cuenta. No cuenta, eso es distinto. Martín, los temas, la gente, por ejemplo, te caracterizaba, porque no, Martín hace temas fiesteros hace un tiempo, que has cantado temas, por ejemplo, el que dedicaste en la idea de las madres a tu mamá, que fue un temazo. No te pago. Bueno, claro. El que contabas anteriormente. ¿Quién te arma el repertorio, quién te busca, quién te aconseja, te tiran temas, decidís vos, consultás? La decisión final es mía, siempre. No grabo algo que no tenga o la perspectiva de ser golo o sea gola antes de cantarlo. Cover es fácil, cover. Ya la gente, vos lo cantás y la gente lo canta, pero lo canta porque ya lo escucha. Ya lo conoces. Vamos a lo que, lo bueno es meter, como hemos metido nosotros, tema autor nacional. Que la gente no tiene una puta idea de qué se trata, ni en música, ni en letra. Y es un desafío grande y es un desafío que te llena, que vos sabés que está cantando, la gente está cantando de punta a punta un tema que vos lo hiciste conocido, porque fuiste el único que lo interpretaste y que la letra es de un autor uruguayo. Eso es doble mérito. Claro. Y no lo es para cualquiera. Claro, y lo sacás a la luz de repente a lo que está buenísimo, pero no logró hacerse conocido hasta que lo agarraste vos. Decime un tema de tu repertorio, el que más te identifique, el que más te guste, de uno. Yo sé que hay varios, hay muchos, hay muchos, hay muchos, casi todos, pero desde hasta mi pequeña Venecia hasta... Me gustó igual el de casi todos. Ahora después vamos a hablar de cuál no, porque dice casi todos. Sí, claro. ¿Cuál no te gustó? Sos malo, mirá que te busca la venta para hacerte pelear, ¿viste? Estaba esa. Hoy por hoy, hoy por hoy el... digo que no. El tema que le gusta a Jay. Mirá. El como que no, ese anda muy bien y me gusta. Divino, divino. Aparte, lo tiráis. Los pibes allá en la esquina y arranca todo el... Claro, eso está de más. Es que es un tema que así, tranquilito, agita la masa. Agita a otra velocidad, pero agita. Y es un tema además que en otros países también lo han mencionado. A mí me llama siempre mucho la atención. Ese tema particularmente a mí me llama la atención, porque lo tocó en Argentina, Onda Vaga, en un montón de lugares en realidad lo han tocado. Lo tocó en la Liga. Tiene, bueno, por eso, tiene una vibra el tema ese. Tiene un mensaje grande y si vos pasás por alto la canción y no es lo mismo que le preste dos minutos de atención que un tema muy chorro, está bueno. ¿Cómo llegaste a este tema? ¿Cómo fue que lo... ¿Cómo llegaste a decir voy a grabar este tema? Me gustaba a mí y un día le dije a mi director musical, a José Carlos, escuchá, te traigo un tema, quiero que me lo arregles. Me lo arreglé y lo canté, pero ese tema me gustó a mí. Y con respecto a lo que preguntaba Damián de los temas, yo decido, pero tengo gente que también que me propone temas, como mi director musical, como Jesús Sosalvajista, que siempre están pensando en algo, ¿no? Para grabar. Claro, y si fuera por ello, grabo dos temas por día. Me tiran temas como arroz. Y no, siempre tengo mi... Cuando me dicen para grabar, prefiero, si grabé hace poco, prefiero posponer. Grabé, en la pandemia se grabó mucho, porque era el único que había para facturar. Y también ni tanto, entre comillas, porque si no andaba bien el tema, no reproducías. Era en vano. ¿Y esa etapa cómo la viviste? Porque vos, el contacto con el público que vos tenés, los tienen muy pocos artistas. Tanto toque, tanto boliche, tantos por día. En la pandemia, ese parate, ¿cómo lo llevaste? Y lo llevé, pienso que como todo uruguayo. Sí, es cierto que el palo de nosotros fue uno de los más golpeados por la pandemia, por todas las restricciones que había que cumplir. Y lo primero que cerraron fueron los bailes. Y los últimos no abrí después. Y los últimos que reactivaron la jugada fuimos nosotros también. Pero nada, la llevé. O sea... Martín, ¿cómo viste eso? Que de repente se tolere o se permita un prado con miles de personas y no se permita un boliche o un evento. Porque no tuvo lógica tampoco, ¿no? No se puede abrir un baile, pero sí se puede abrir la Rural del Prado donde toda la gente, obviamente, tomando mate y... Te digo, más, dame, tampoco se podía abrir un bar con 40 personas y un músico en la esquina con una sillita, ¿no? Tampoco se podía. Bueno, pienso que las leyes se hicieron para cumplir. Pienso que por más que no haya matado a los artistas, el gobierno, para mi manera, actuó muy precipitadamente, pero a su vez nos cuidó. Nos cuidó, aunque hubo un porcentaje grande de fallecidos e internados. Pero pienso que el uruguayo jugador sabe cuando la cosa está mal en serio o cuando hacen alarde de algo que no es tan grave. Pero la dimos fea y casi todo el Uruguay respondió como respondió por algo, fuimos uno de los primeros países también en dar pedal, aunque tuvimos parado casi seis meses. Uno nunca se imaginó que fuera para tanto. Porque pensábamos que era un virus, ponele, pero a la magnitud. Después cada vez estaba todo peor. Yo ya había hecho un búnker abajo en la tierra. Hablaban de restricciones. ¿Y sabés dónde no hay restricciones? ¿Dónde? En Stanford. No me di. En Stanford vos vas y personalizás lo que quieras. Por ejemplo, tenés una taza, pero la querés que tenga... La cara de Martín Quiroga. La cara de Martín Quiroga. Entonces vos vas y decís, quiero una taza con la cara de Martín Quiroga. Ellos te lo hacen. Una remera. Vas y te hacen la remera. Todo lo que vos quieras personalizar, Stanford, va y te lo hace, pero le parte al instante. No es que es, ah, no, que venís traspasado mañana. Es como el ropero de viudés, sin restricciones. Se abre y... ¿Y dónde está Stanford? Stanford está acá a la vuelta, en Vázquez y 18. Tomar nota. Casi todo lo que tenemos está en Vázquez y 18. Vázquez y 18. Tomar nota. Sí, es lo que... Los enganchaste caminando. Nos está manteniendo, Sacuadra. Cientos metros entre... Sacuadra nos está manteniendo. Entre Colonia y la otra que no me acuerdo cómo se llama. Son maravillosos. Puedes tener todo lo que necesitas. Está ahí. Stanford. Vos vas, acá va a aparecer el sobreimpreso, que no sé si ya apareció, porque estoy medio distraído con esto. Ah, mirá lo que dice. Acuadra, Seu. Y ahora desapareció. Es mágico. Es mágico. No, desapareció. A ver, sí. Y vas ahí, os llamás y te compras todo lo que vos quieras. Y es maravilloso porque en un ratito te tienen todo listo. Qué maravilloso. Martín, fútbol. El bolso, ¿cómo lo viste? Libertadores, anda muy bien. El fútbol, me encanta mirar fútbol. Me encanta el fútbol. Bueno, la gente me sabe que mi pasión es nacional y no tengo nada contra la gente de Peñarol. Absolutamente nada. Al contrario, tengo muchísimos amigos. ¿Has tocado incluso para gente y jugadores de Peñarol? Sí, de eso vivo. De acuerdo. Nadie me va a decir a mí dónde tengo que ir, a dónde tengo que no. Toco en el Marconi, toco en Positol. Ya te digo, por suerte he hecho un camino bien, bueno. Y soy respetado y me respeto a todo el mundo. Te quiero hacer una pregunta. De todos los, vos hiciste, no sé cuántos toques. Deben ser miles a esta altura. Si tuvieras que elegir, este fue el toque que más disfruté en toda mi carrera. Sé que es difícil. Sé que la pregunta que te hago no es algo simple. Pero para entender un poco qué es lo que más disfrutás, ¿cuál fue el toque que vos decís, este fue el toque que yo más disfruté en mi vida? El que viene. Mirá, ya esa la dicen todos también. Sí, esa era fácil. El toque que tenía, que más me quedó en la retina a mí fue antes de, o sea, tengo otro, pero fue de Antel Arena. Un montevío tropical hace un par de años, que fue tocar ante 7.000 personas, 6.000 personas creo que había. Impresionante. Pero después que metí cuatro lucas en el Teatro Verano como solista, sabiendo que la gente me fue a ver a mí, exclusivamente a mí, a recordar mis temas de cuando arranqué hasta el momento, eso ya me borró una Antel Arena y me dejó ese Teatro Verano colmado y codiando mi nombre. Eso fue zarpado, salado, salado. Y uno al revés, uno que salió mal, que dijiste, pa, esto fue una cagada, por H por B, que enmalió sal. Esta nota te dice. Todos los restantes, todos los restantes. Esta nota. No, venía acá me encantó. Me hace señas atrás de cámara que tenemos que ir redondeando. Martín, Martín, algo que quieras decir, que quieras reclamar, saludar, el número de contrataciones ya lo pasamos. Sí. Lo que quieras decir, decilo. Es más, hoy cerrabo el programa. Bien, me gustó porque yo no tenía frase. Bueno, el agradecimiento a Jai, a Bernardo, a vos, Damián, que son los que hicieron posible a los pibes atrás de cámara, el sonido, a uno que está atrás le veo la cabeza nueva que está atrás. ¿Qué estás haciendo? No. Y nada, un conforme de la vida, de lo que me está pasando a nivel profesional y familiar. Y nada, agradecerles nuevamente por la invitación al programa y sepan que soy seguidor. Él me hizo seguidor porque me manda los links y yo aprendo. Vamos a poner el vlog. Y lo recomiendo, ojo, lo recomiendo. De verdad. Bueno, muchas gracias. Me encanta verte en familia y te veo bien. Familia. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso para el señor Martín Quiroga. Y nos tenemos que ir. Esto fue todo. Hasta la semana que viene. Fuera de Uruguay. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso para el señor Martín Quiroga. Un aplauso para el señor Martín Quiroga.